qué tal mi gente como está bienvenido a mi canal de piense pero culto mi gente en esta ocasión vamos a hacer un ritual mi gente un ritual para para resolver algún conflicto que tengamos con nuestra pareja ok para que haya más tranquilidad para que haga más calma para que se pueda hablar para que no estén con la energía tan elevada del enojo de la discusión y esto nos va a ayudar a que todo eso vaya calmando para poder arreglar esa situación ok para que no esté ninguno ni otro a la defensiva que los dos escuchen para que puedan tener una solución a ese problema de pareja ok lo que vamos a necesitar es de que como siempre les he dicho estar bien concentrados creer en lo que están haciendo para que nunca duden de lo que estén haciendo y los rituales pues le salga como tienen que salirles lo que vamos a necesitar aparte de eso este que lo pueden hacer cualquier día de la semana tiene que ser antes de las 12 del día ok de las antes de las 12 del día es a las 11 a las 11 y media a las 8 a las 7 a las 6 a la hora que ustedes decidan pero que sea antes de las 12 del día ok y lo que vamos a necesitar para esto es un plato un plato de cerámica así como este de preferencia que sea así blanco ok que sea así blanco y aparte de esto lo que vamos a necesitar es vamos a necesitar disculpenme que pausé un momento el vídeo porque pasó un anunciante entonces bueno seguimos lo después que van a necesitar del plato de cerámica que sea blanco de preferencia si no tienen pues consiguen uno que sea de cristal blanco pero que no tenga absolutamente nada de dibujos y vamos a ocupar una vela roja una vela roja una vela roja no se puede cambiar ninguna vela ok una vela roja y una vela una vela de miel así se llama vela de miel ok vamos a ocupar una y aparte de eso y aparte de eso vamos a ocupar un lápiz lápiz normal no lapiceros un lápiz normal y qué vamos a hacer con esto ya que tengamos todo tenemos que estar bien concentrados ok tenemos que estar bien concentrados con las dos velas para que se arregle el problema para que haya más tranquilidad para que puedan hablar para que puedan dialogar ok porque esta vela esta vela es para eso que nos ayuda a tranquilizar ayudar a que tenga miel esa persona ok se puede usar esta vela para muchísimos rituales pero en esta ocasión lo vamos a usar con la vela roja del amor ok para que sean juntas y hagan el trabajo más fácilmente que ustedes puedan llegar a una a una plática tranquila ok ya que los tengan ustedes van a estar visualizando que están sentados que están platicando que están riendo que ya el problema está pasando que ya se entendieron que ya no hay gritos ni contestaciones de un lado de otro que ya todo está fluyendo muy bonito ok y después de eso lo que van a hacer que con el lápiz de la punta de donde se prende la vela van a poner su nombre el de ustedes una dos y tres veces ok y enseguida del nombre de ustedes van a poner el nombre de su pareja completo uno enseguida de su nombre ponen el nombre de su pareja dos y enseguida del otro su nombre completo de su pareja van a poner el nombre de ustedes y el de su pareja el nombre de ustedes el de su pareja el nombre de ustedes y su pareja tres veces nada más pero primero ustedes tienen que poner los tres primeros ustedes y después de que terminaron de poner sus tres veces el nombre en la vela empiezan a poner los de él exactamente van a hacer lo mismo en la vela de miel primero el nombre de ustedes enseguida el nombre de él pero recuerden primero ustedes el nombre de ustedes una dos tres veces y después empiezan con el nombre de su pareja una dos tres el nombre de su pareja va a quedar enseguida del de ustedes ok y después de eso las van a poner bien juntitas ok primero van a encender la de miel con cerillos ok enciende la de con con miel con cerillos la voy a encender pero primero yo lo voy a quemar aquí poquito para que se pegue encienden primero la de miel tiene que ser con cerillos no con encendedor ok recuerden que yo lo estoy haciendo porque les estoy mostrando el vídeo y después encienden la roja tiene que quedar pegaditas una a la otra así ya que estén así prendidas van a poner sus manitas aquí y van a estar visualizando a su pareja y ustedes que están tranquilos que están felices que están sonriendo que ya la discusión que ya el problema que haya sido que ya pasó que otra vez llegó la calma ya que esté visualizando todo eso las van a dejar que se terminen que se terminen totalmente las dos perdón que se terminen las dos velas totalmente y todo lo que sobre todo lo que sobre lo van a enterrar en una maceta de ustedes en una maceta que tengan en su casa menos que sea rosal ok en la maceta que ustedes crean que está más bonita que está más hermosa que está dando flores lo que sea ahí hacen un huequito y entierran todas las cenizas y van a ver que ese problema se va a solucionar ya no va a ser con gritos ya no va a ser con discusiones ya van a estar más tranquilas las dos partes ustedes y su pareja les va a ayudar muchísimo háganlo con mucha fe con mucho amor y van a ver que les va a resultar muchísimo y pues no dejes de suscribirte a mi canal el príncipe al oculto compartir el like prender la campanita ahí está mi número de whatsapp por si necesitas algo de mis servicios me mandas un whatsapp y te contesto cuando sea posible y no contesto en este número no contesto preguntas de los vídeos mi gente si tienes alguna pregunta de los vídeos ahí me invito en la cajita de comentarios del vídeo ahí me pones la pregunta o la duda que tengas y en cuanto sea posible yo les contesto sale pues mi gente no dejes de seguirme en facebook exactamente igual el príncipe al oculto muchísimas gracias mi gente los veo en otro vídeo